...y Mariano Torres, Lauri, Max, Lusiak y laelguina de Martí... ...tenemos los dos de Viglaterra, Katia Abril... ...papiendo primera posición, pasador, 38... ...Mariano Torres, detención Jotex, dos taos, lidera la posición... ...con una posición para los barrios... ...Sallena Moro... ...y tercera posición... ...muy cerquita, ya pasada, los abros de la patria... ...no, no, 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 no...